y buenas gente de youtube estamos viendo otro buen vídeo para mi canal y lo que le quería mostrar a ustedes hoy o los que lo quería traer era una zip para minicraft como ya saben le damos en avanzado la semilla de 999 el nombre puede ser alteratorio yo le voy a poner suscríbete le ponemos en infinito yo lo pongo en creativo para poder mostrar rápido pues amigos aquí como pueden ver como ya estaron la caña de pescar aquí hay un muelle que podemos pescar muy bueno o pasar con el barque con la barca de ahí aquí pueden ver las casas y todo está cerquita del lago o el río para que ustedes puedan pescar en la casa del herrero en la casa del herrero ahí está el cofre podemos ver dos manzanitas 2 de oxigliana y un pantalón de diamante y si nos vamos por aquí siguen cultivos aquí si quieren si gustan de hacer una casa ustedes mismos a su gusto por aquí pueden hacer una muy buena y una cosa también muy buena que hay ustedes saben que las calabazas son muy difíciles de conseguir aquí se pueden conseguir fácil y cosas buenas otra cosa buena que por aquí cerquita hay un pozo de lava no sé dónde está qué se me hizo el pozo de lava bueno no lo encontré como ustedes ven también hay calabazas hay muchas calabazas cerquita y se me perdió el pozo de lava pues bueno no interesa entonces si ustedes gustan ahí pueden hacer una casa a su gusto hay un lote demasiado grande plano y pues amigos de youtube yo les iba a pedir un favor que que hay abajo en los comentarios yo les iba a pedir que dejaran algo algunos juegos online o juegos que ustedes les gustara que grabara quisiera gameplays y cosas así si quieren los juegos o que quieren que haga lo pueden ahí dejar en los comentarios y decirme yo 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 lo subo pues que me dicen yo creo que voy a empezar a subir trollface para android para android y ustedes que me dicen si lo subo o no también quiero que me digan eso en los comentarios y empiezo a subir trollface y pues nada amigos esto fue todo por hoy no olviden suscribirse y darles a mi favor